... Sin más dilación vamos a dar paso al entrenador del Málaga Club de Fútbol, Sergio, que está a la derecha, José María Muñoz, acompañándolo, administrador judicial del Málaga Club de Fútbol. Y a la izquierda está Manolo Gaspar, director del área deportiva, que han querido acompañarme. Así que cuando quieras, Sergio. En primer lugar, gracias José María por estar aquí, Manolo, muchísimas gracias. Gracias a tu grupo, a Duda, a Paco, muchísimas gracias por todos los viajes y la cercanía que hemos tenido. Mi staff técnico, servicio médico, toda la gente invisible, sabéis el trabajo que hemos llevado siempre a cabo. Y sobre todo, muchísimas gracias a los jugadores, a estos auténticos salvajes que compiten como auténticos animales ante todas las adversidades. Después de todo lo que, de este tiempo, he tomado una decisión, sobre todo la decisión más difícil a nivel profesional y personal. El corazón dictamina una cosa, sabéis que me siento un malaguista más de todas las situaciones. Pero sí que es verdad que el vacío y la cabeza hace realmente que cuando uno lo da todo y no tiene más, es momento de dar un paso hacia un lado. De tanto de que es la decisión más difícil y posiblemente siempre me quedo con una pregunta que me dijo mi hija. Papá, te lo has pensado bien. Son situaciones en las cuales no podemos ya entrar, cada uno sabemos como un profesional, detrás hay una persona y como todos los jugadores, como todos los que estamos aquí. Eternamente agradecido a José María por darnos la estabilidad que necesitaba el club. Manolo, mil gracias. ¿Qué te puedo decir? Eternamente agradecido a todo el trabajo. Creo que posiblemente trabajar este año y medio ha sido lo más fácil posible, con todo lo que me has hecho las circunstancias. A Paco, lo que vuelvo a repetir, con lo mismo. A toda la gente que está aquí, los servicios médicos, Juan Carlos, su staff. Puede ser que me olvide todos los empleados del club desde la zona noble, desde las oficinas hasta personal de mantenimiento, limpieza, Jordi de seguridad. Toda la gente me voy a dejar, pero voy a tener tiempo para poder, sobre todo en esta semana y media, que vamos a seguir compitiendo, como decimos. Y también especialmente a mi staff técnico, que sabe perfectamente que son los invisibles y que saben que, junto con Josemi, el delegado, que sabemos las dificultades y el trabajo y las horas que hemos echado. Y sabemos que además tenéis un sentido de pertenencia increíble, en el cual es muy difícil de poder, sobre todo, aunar un cuerpo técnico con ese sentido de pertenencia. No me quiero dejar tampoco a los pichitas, a Juan Carlos, a Miguel Zambrana Jr. y, sobre todo, también a Miguel Padre. Con ello, simplemente, la segunda es para acabar, sobre todo, con el tema de la afición. Nos hemos echado de menos, os quiero. Y, para mí, sobre todo, vuelvo a repetir, gracias a los futbolistas de este año, del año pasado, porque vosotros sois los verdaderos protagonistas y sois los que, con vuestro trabajo, con vuestro sacrificio, el creer, sabéis la exigencia que hemos tenido. Y, mil gracias, mil gracias por todos. Es una situación en la cual no hay nada, sino simplemente una situación personal. Y que sepáis que os llevo en el corazón a todo el mundo y va a haber tiempo, sobre todo, en esta semana y media para seguir trabajando. También a los medios de comunicación, por el respeto siempre desde el primer día, tanto en la crítica como en el elogio. Pero sabéis perfectamente que siempre que hemos buscado todo ese trabajo en equipo, buscar lo mejor del club por encima del ego y por encima de cualquier persona física está el club y el club está por encima de todo. No hay ningún condicionante. El Málaga es el que pone el condicionante, ningún jugador, ningún entrenador. Y por eso, en esta situación, vuelvo a repetir, eternamente agradecido. Y sabéis ya que los jugadores mañana tenemos vídeo de Girona y, por mi parte, ya no puedo decir más. Y ya lo último, pues, reflejar sobre todo las dos personas que cuando estás cerca de tu familia, a veces estás muy lejos, que es mi mujer y mi hija, que saben perfectamente el trabajo y el sufrimiento de día. Y ya con esto termino. Muchísimas gracias. 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 Yo creo que ha quedado suficientemente claro. Es un tema de una situación en la cual, tanto personal, yo lo tengo todo aquí. Lo tengo todo aquí. No hay mejor sitio que aquí. Mi familia es de aquí, he crecido aquí, he sido futbolista, vengo de abajo. Mi zona de confort. Es que es una decisión más difícil, posiblemente voy a repetir. Es como lo que dijo la pregunta, que me dijo mi hija, papá, te lo has pensado bien. Son situaciones en las cuales no es ni una fecha ni nada, sino en cada rueda de prensa, como todas las personas, tenemos unos sentimientos, los vamos expresando de una manera. Es cierto que a mí no he podido trasladarlo. ¿Por qué? Porque hasta que no estaba matemáticamente, ¿cómo puedo yo enfrentarme a este grupo de jugadores que todo lo que han hecho pensar en el futuro de cada uno? Bueno, aquí siempre hemos primado los colectivos y vamos a seguir primando los colectivos por encima. Entonces, no hay más. Ya hablamos con Manolo, con Semaría y con este tiempo, ellos me dieron su tiempo. Por eso les agradezco la paciencia que han tenido, sobre todo, y es una situación muy difícil, profesional, personal a la vez, porque lo voy a repetir. No hay una situación extraña en la situación en la cual siento, no hay un desgaste, pero ya no es cuestión de desgaste, es una cuestión de trabajo, de vacío, de un año y medio muy duro, en el cual hace que tienes que pensar las cosas, pero no hay más, sobre todo, lo tengo todo aquí. Tengo gente que me quiere, lo tengo todo. En el mejor sitio va a ser imposible. Entonces, por eso digo que para mí lo más prioritario en decisiones tan difíciles y tan traumáticas, lo importante es estar tranquilo con uno mismo y yo creo que no nos van a poder decir nada ni a los jugadores, ni al cuerpo técnico, ni al cuerpo médico, ni a la gente, ni a la dirección deportiva, de que hemos dado la última gota de sudor ni nuestra última gota de sangre y la vamos a seguir dando hasta el último partido. Entonces, no hay más. Buenas tardes. Buenas tardes. Con José María, con Manolo, la situación tanto profesional como personal y esas dudas que tenía, pero ya ellos perfectamente lo sabían. ¿Cómo cree usted que se va a tomar la afición de estos proyectos que se han realizado en un estado de nivel económico? ¿Cómo cree usted que se va a tomar la afición? Bueno, lo más doloroso sobre todo es eso, por tema de la afición. Hay que recordar que tanto este grupo de jugadores como nosotros el año pasado hemos podido disfrutar solo cuatro partidos. Este grupo de jugadores no puede disfrutar ni un día. Entonces, por eso le digo, los echamos de menos. Creo que el que sabe perfectamente lo de las entrañas del día a día, la afición tiene que estar muy, muy orgullosa de este grupo de trabajo, todos, y realmente que piensen que ya no pellecer, sino todos, de acuerdo, lo hemos dado todo. Y cuando uno lo da todo, hay circunstancias en las cuales se puede irse con la conciencia tranquila. Indudablemente, la vida sigue y yo creo que lo más importante por encima de… Al final, aquí estamos todas estas personas, pero en un día no muy lejano no vamos a estar y el club va a seguir y esto ha sido así. Pero sí que es cierto que creo que dejar sobre todo y acabar una situación en la cual uno cuando no está para dar el 100%, yo creo que es importante sobre todo también dar un paso hacia el lado, porque lo más fácil es, vuelvo a repetir, tengo todo aquí, tengo todo, tengo todo el cariño, mi familia es de aquí, yo soy de aquí adoptado. Entonces, es algo tremendamente muy complicado, no hay más, yo creo que la afición tiene que saber entender, sabe que tendrá ganas de ver a sus jugadores y yo creo que lo más importante que hemos dado en este año y medio paso adelante, lo decía Manolo, hay una marca Málaga y que yo creo que el Málaga no tiene nada que ver, este Málaga de ahora, el de hace, por ejemplo, dos o tres años. Gracias. 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 Y luego ya veremos lo que pueda ocurrir porque después de todo hay situaciones, hay personas, la familia, situaciones que cada uno sabe que es lo que viene hacia adentro y no queda otra. Gracias. 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 ¿Con qué te quedaría en situar un personal de este año y la oferta de mara? ¿Cómo te quedaría? No me quedo con ningún momento. Me quedo con, lo repito, y no porque estar aquí. Me quedo con la entrega de los jugadores del día a día y con la gente que tengo a mi lado. Y no se hacen en la pelota porque saben que yo cuando les digo, les digo las cosas a la cara. No sabéis ni la mitad del esfuerzo que han hecho este grupo de jugadores y el grupo de jugadores del año pasado. Ni la mitad. Ante unas circunstancias adversas del día a día y ahora incluso con el tema este de la pandemia más. Ellos son los verdaderos protagonistas. Nosotros somos los que estamos sobre todo con el entrenador, con su cuerpo técnico, pero ellos son los verdaderos protagonistas. Yo me quedo en el viaje de vuelta de Tenerife, que nos mirábamos en las caras. Algunos no están ni aquí. Y decíamos, madre mía. Y lo único que pensamos era ir a Castellón y ganar. Y fuimos a Castellón y ganamos. Y vino aquí a La Corcón y ganamos. Y eso fue el espíritu de un equipo. Y vino gente nueva, gente que se ha lesionado por el camino, que es lo peor que le puede pasar a un futbolista. Y los compañeros lo han arropado. Han venido otros jugadores y están ayudando. Yo me quedo con el grupo de jugadores porque ellos saben el esfuerzo y el sacrificio que lleva el día a día. Más, luego está claro que todo lo que lleva el club, la organización deportiva, la parte de la dirección del club. Pero que nadie se olvide que cada domingo los que salen son los jugadores y son los que salvan el equipo o consiguen el objetivo. Ellos son los verdaderos protagonistas. Gracias, señor. 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 Gracias por su palabra. Quería hacer un poco su opinión, esto es de Ancelio, y el Nara. ¿Tiene que van a ver el futuro? ¿Le habrá que ver el caso en la época en el futuro para poder regresar a la edad? Yo creo que hace año y medio le habíamos poco futuro. Hace año y medio, con todo lo que había, había muy poco futuro a nivel deportivo y a nivel social e institucional. Ahora hay un futuro, no tengo que ser yo tampoco, lo digan, que es el Manolo y José María, pero yo creo que hay, sobre todo con todo lo que se ha conseguido este año, con la gente, los jugadores que han venido, los jugadores cedidos, los chicos de cantera, yo creo que el Sopeto Manolo es el que conoce perfectamente todo cómo funciona y el futuro es un futuro, sobre todo, es muchísimo más que luz que hace año y medio que eran todos sombras. Y yo creo que ese es el camino sobre todo para, y lo dije ayer en la rueda de prensa posterior al partido de Oviedo, que el club, afición, historia, pues se merecen tener los recursos para poder pelear más. Porque para mí la celebración de la permanencia, aunque ha sido sobre todo fue en el hotel, para mí es un ascenso. Pero claro, a la gente, pues con todo lo que ha vivido hace 6-7 años jugando a Champions, pues imagínate, ¿no? Es normal, ¿no? Pero que se están dando pasos y probablemente en un futuro no muy lejano, y que sea cercano, que va a estar peleando por lo que se merece este club, esta historia, esta afición, porque realmente es lo más grande que hay, ¿no? El plan de lo que empezó a comenzó en la palabra. El plan de lo que hemos hablado en la Virgen María, el presidente, pero también estamos en la mente, que está elди금 de sus padres en la españa, Bueno, en primer lugar, agradecerle a Pellig su trabajo impecable, su cuerpo técnico, ha hecho una labor fundamental para que el club esté en el momento en el que está. Y, lógicamente, bueno, ante una situación como esta, nosotros siempre hemos dicho que el proyecto era con Pellicer, estuviera donde estuviera, pero bueno, ante esta situación poco podemos hacer. Nosotros hemos puesto todo en nuestra parte, el trabajo ha sido entre los dos la relación clara siempre, ayudándonos en todo, éramos uno y poco podemos hacer. Pero, lógicamente, mi trabajo es estar preparado y el Málaga continúa y poco más puedo decir. Seguramente vendrá otro entrenador que trabajaremos codo con codo, pero hasta que termine el campeonato de Pellicer y merece todo mi respeto y toda mi atención y ayudarle en todo lo que pueda. Solo podemos tener palabras de agradecimiento. Gracias, Emilio Guerrero. Hola, Sergio, buenas tardes. Gracias por todo el trabajo que han realizado, por lo que hemos podido disfrutar y además de ese sufrimiento que no se ha conseguido el objetivo. Hablas del ciclo terminado, de ese paso andado, pero también hablas de que la permanencia ha sido como un ascenso. ¿Por qué consideras que el ciclo ha terminado y cuándo se da cuenta? Más allá de cómo se lo comuniques a José María y a Manolo, ¿cuándo realmente Pellicer se da cuenta de que este ciclo ha terminado y que no tiene al mejor cuerpo y siente vacío para continuar en el crecimiento del objetivo que parece que tiene más allá? No, al final hemos pensado siempre, José, hemos pensado siempre en el día a día. No me ha dado tiempo a pensar mucho más hasta que cuando ya apareció la posibilidad, lo que dijo Manolo, de seguir en el proyecto y a partir de ahí es cuando empezamos a pensar nada más. Pero sobre todo no ha habido ni una fecha, sino simplemente siempre lo más importante para nosotros ha sido el partido siguiente. En el partido siguiente nunca he pensado en mi futuro, nunca he pensado, porque no podemos pensar en el futuro, porque tenemos que siempre la competición es una tituladora y más en las circunstancias. Por eso digo que para mí es un ascenso, pues imagínate, el límite salga más bajo, con todos los problemas que hemos tenido en la plantilla, jugadores que han llegado tarde, jugadores lesionados, todas las circunstancias que han vivido. Yo creo que es que la gente no sabe ni mismo en la mitad que cada día de entrenamiento era sobre todo el verlos entrenar al límite y sobre todo el evitar las posibles lesiones y hemos tenido muchísimas lesiones también debido a ese desgaste y a esa intensidad de entrenamiento porque pensábamos junto con el staff técnico que era normal para poder competir, llevar el cuerpo al límite, la mente al límite y eso es lo que nos ha llevado. A partir de ahí, una vez que cuando ya tanto Manolo, muy claro, y tanto José María, es cuando mi cabeza me pone a pensar, mi corazón decía una cosa y a partir de ahí es una decisión totalmente, ya digo, personal, muy dura, en la cual, repito, la pregunta que me hacía mi hija, te lo has pensado bien, yo sé que tremendamente es muy difícil encontrar lo que puedo tener aquí, pero hay cosas en las cuales, sobre todo el día a día y todo lo que hemos vivido y sobre todo la figura, en este caso, del entrenador, en muchas circunstancias hace no un ciclo, sino hay un vacío y hay que tener muchas fuerzas, ¿de acuerdo? Entonces, no va nada en ese aspecto, sino simplemente el trabajo de día a día y que no falte, sobre todo, dar lo último y esa ha sido la clave nuestra. En la última. Hola, Sergio. Bueno, primero, muchas gracias por el trabajo, por el entorno y también por el trato. Le voy a preguntar, Sergio, ¿hace usted en un momento de negociación, la esposa se ha tomado y le ha querido algo de carácter con la cría, algún tipo de garantía, o simplemente la discusión de la gente personal y no hay ningún tipo de garantía que ha sido la negociación? No, no, no. Ha habido nada. Ningún condicionante, ninguna negociación, no hacemos transparente. Ofreció el club, ofreció la renovación y a partir de ahí no ha habido ningún condicionante, porque, por repetir, ningún entrenador, ningún jugador, ningún profesional puede poner ningún condicionante. En Málaga está muy por encima de todo. Entonces, sé de dónde vengo. Tú me conoces perfectamente, me conoces de juveniles y perfectamente sabemos de dónde venimos, cómo vamos y siempre, desde la mayor humildad, siempre pensar, y que eso que lo tengáis claro, siempre hemos pensado todos por el bien del club, nunca por el ego individual de cada uno. Eso, tenerlo claro. Y en ese aspecto, el ego individual, en este caso mío, ha estado totalmente a un lado. Es un tema totalmente de que el club está por encima de todo. Es un tema totalmente de que el club está por encima de todo. Es un tema totalmente de que el club ha dicho yo respeto, pero quisiera hacer eso contra un buen estilo digital para los matos. Si pones en una balanza, es todo a favor. Cuando hay situaciones, sobre todo cada uno como persona, y situaciones en las cuales tiene que ser honesto y honrado con uno mismo, voy a repetir, lo tengo todo aquí. Tengo un grupo de jugadores bestiales, tengo una relación estupenda con José María, con la dirección deportiva, con mi cuerpo técnico, que viene de abajo y con gente que he sentido de pertenencia, con José Mí, con los servicios médicos, los pichitas. Es que no hay más, es una cuestión de que al final la decisión es más difícil que hay, pero si uno pudiera salir de esa zona de confort, sino llega un momento que es repetitivo, es un tema muy dura, pero a nivel personal uno también tiene que ser con esto, con uno mismo, de poder cuando está, darlo todo. Y sabe perfectamente toda la gente, la gente que estoy a mi lado, nuestra forma de trabajar. Nosotros no sé si es la capacidad que tenemos, pero sabemos que a mayor hora, mayores soluciones encontramos, y por eso las horas, sobre todo, para nosotros no pasan. Buenas, me llamo también, dijera, a la que la habla de no la suena, por el gran trabajo que es obvio que ha hecho durante este año y medio, y les da también suerte en la próxima etapa profesional que prenda, cuando sea. Y yo voy a, no sé si se va a promedio, pero la semana pasada tú acabas de que lo explicarías con toda la transparencia, a finales de abril, después de pasar en las palmas, la pasación ya era visual, y decían una de 30, actualmente que no haya ninguna persona que quería estar aquí el mayor tiempo posible, que será el mejor sitio de todo para estar. Ahí ya está, por el lado, se ha pegado, 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 y ya está tan realizado, a pegando a esta transparencia, y ya está tan realizado, que es lo que ha cambiado, ¿no? Esa es lo que hemos hablado, de esa montaña rusa, ¿no? La montaña rusa de tener un equilibrio emocional constantemente y preparado. No hay más, siempre, cuando aparece todo esto, para mí, es que es lo más grande, entonces, es un cambio de mucho de sensaciones, ¿no? Pero luego, indudablemente, el tema para mí. Yo creo mucho en el grupo de los jugadores, y yo se lo he comunicado ahí, yo se lo he dicho, no es una cuestión de no creer, es una cuestión a nivel personal, en el cual, pues, hay muchas cosas en el que lo invisible, de dentro de cada uno y dentro de vuestra profesión también, cada uno en su profesión, tiene situaciones en las cuales lo profesional o profesional lo tiene que diferenciar. Y yo, en ese aspecto, no quiero indagar más, pero es una decisión personal muy dura, pero que no hay ningún tipo de problema con nadie, con nadie. Eso tenerlo suficientemente claro, no ha habido una negociación que no es porque, ni tema económico, ni tema de contrato, ni tema de jugadores, no ha habido, no ha habido, porque Manolo lo sabe perfectamente, lo hablamos. Queda totalmente muy claro que es una decisión mía, en este aspecto, dura, en la cual, pues, es repetitivo, y estoy aburriendo ya aquí a los chicos, pero es que es así. Gracias, Manolo Gallardo. Hablamos un par de paréntesis antes. Gracias, Manolo Gallardo. Hola, ¿qué tal? Sergio, me aburro, por supuesto, a todas las palabras de mis compañeros, y darte también las gracias por el trato que siempre nos ha dado. Y yo quiero dirigir mi pregunta hacia Manolo Bajar, es una línea en la que ha pensado la banda de los gentes, sobre esta decisión. ¿Cómo os habéis tomado la dirección deportiva, este anuncio de Pellicer, que creo que no me lo esperabais, y cuál es el camino que vais a aprender ahora? El plan no ha funcionado, ¿cuál será ese plan de ahí cuando comencemos noticias en torno al futuro del vacío del marco? Pues bueno, las noticias las tendrá en cuanto se puedan dar. Primero, lo que he dicho antes, es respetar la figura de Pellicer, que se merece todo el respeto, y después, nada, el club tendrá que buscar, ya te digo, ir a un perfil parecido al de Sergio, con energía, con ganas, sin miedo, y darle un poco una continuidad a este proyecto, que la realidad es que a Pellicer, pues bueno, la idea era entregarle el proyecto de este Málaga, pero al final cuando entran estas cosas personales, uno no puede hacer nada, es más, lo mejor para Pellicer es salir, y lo mejor para Málaga es que salga Pellicer, porque necesitamos que esté a tope, con energía, y la verdad que cuando es un tema así personal, poco podemos hacer, pero ya te digo, la dirección deportiva es como un símbolo infinito, nunca para, y ese es mi trabajo, estar preparado, entonces, bueno, hasta que no, como te he dicho antes, respeto absoluto hacia el trabajo de Pellicer, que ha sido impecable, intachable, y su cuerpo técnico, lógicamente, y pronto, pues, sabremos qué pasa con el futuro banquillo de Málaga. Sergio, buenas tardes, ¿verdad? Sí, Juan Carlos. Bueno, voy a ser reintegrativo, porque he sido aplicado a ellos, como en directo ahora es la jugada de Málaga, en cada situación, agradecer, como siempre, la amabilidad y la conexión que ha tenido no solo conmigo, sino con todos los medios de comunicación, nos ha facilitado mucho, como decía mi compañera Ana, casi, me toca poner el próximo final, y me gustaría una manera de resumen, bueno, porque si necesitaras esos motivos por lo que te va, y sobre todo una pregunta, porque no me queda en plan, en mí es normal que no me queda en plan, porque ha de ser contigo. No ha habido, según tú dices, de negociación, ha habido una total transparencia, tengo entendido que aquí la oferta se te hace hace varias semanas, ¿por qué tardan en contestar, o si el Málaga, esta negativa tuya, ya la conocía hace semanas? No, yo, yo cuando hubo la negociación, cuando hubo la negociación, no, cuando hicieron la oferta, yo creo que la semana pasada fue cuando hablamos, y ya no ha habido más, no ha habido más, es repetitivo, Juan Carlos, es cierto de que es toda una montaña rusa, pero que cuando uno lo da todo se tiene que quedar suficiente tranquilo, y es que es así, es así, somos personas, y tenemos sentimientos, y son situaciones en las cuales, pues, lo he repetido, es la decisión más difícil, personal y profesional, en todo, entonces, uno cuando lo da todo, y ya las fuerzas, sobre todo, del día a día, pues, hay muchas cosas en las cuales, está claro, que foro interno, tengo situaciones mías personales, situaciones mías profesionales, pero eso, indudablemente, pues, todos sabéis cómo soy, de qué camino sigo, y eso se queda para uno dentro, pero que la transparencia ha sido clara, sobre todo, tanto, en todo caso, por parte de todas partes, no ha habido ni cuestión de qué negociación, ni tema económico, ni tema, es que no, es que simplemente es una decisión, como ha dicho Manoro, hemos trabajado todos en uno, hemos sido todos uno, y la decisión personal, y entre esas situaciones, poco se puede hacer, porque, normalmente, llevo, llevo mucho tiempo, mucho tiempo, con una mochila muy grande, mucho tiempo, desde cuando ocurrió, y cuando empezamos a valorarlo, y ahora, pues sí, que es verdad que, lo quería expresar también, al grupo de jugadores, pero sobre todo, cuando estaba, cuando estaba todo matemático, pero, no hay, no hay nada más. Muchas gracias, Juan Carlos, hasta que es una pregunta, vamos a, a preguntar a la mesa, a José María, a Manolo, y a César, si quieren cerrar la intervención, a Júlio, si quieren dar a firmar. Un poco añadir, a buenas tardes a todos, y agradeceros la presencia, tanto a los medios, como a vosotros, que estáis aquí. Ah, vale, vale. ¿Dónde tienes el zoom? Vale, pues decía que buenas tardes a todos, tanto a los que estáis virtualmente, como a los que la presencia de aquí, poco añadido de Sergio, sí me gustaría decir que, como coge el equipo, una circunstancia que todos recordamos, bastante especial, al poco tiempo le ponen un administrado judicial, que como bien sabemos, no es algo habitual en el fútbol, afortunadamente, ha pasado una pretemporada muy dura, de mucho sufrimiento, porque los que venían, y los que se iban, pues parecía que no íbamos a competir, no íbamos a poder inscribir, y eso ha sido muy duro, competir con 18 fichas profesionales, con dos cruzados, entendemos el desgaste, le deseamos mucha suerte, no ha habido mal ambiente, todo lo contrario, ha habido muy buena relación durante este año y pico que le conozco, incluso hasta el último momento, pues lo primero que me dijo es que quería que estuviese aquí a su lado, y estoy apoyándole, y le deseo lo mejor en el futuro, igual los caminos se vuelven a encontrar en el futuro, así que por mi parte, nada más que decir, agradecerte una vez más lo que has hecho, todos sabemos lo que pasaste este verano, lo sabemos muy bien, y solamente que mucha suerte para el futuro, Sergio, de verdad, de corazón. Muchas gracias, yo lo único que quiero decir es, dar las gracias, pues a los jugadores, y dar sobre todo, muchísimas gracias a todos los aficionados, incluso a la gente, pues que alguna vez le hemos podido fallar, que sepan que siempre hemos intentado hacer lo mejor posible, y que por encima de todo, está el Málaga en la CUP de fútbol, y que yo estoy aquí, no me voy a ir de Málaga, mi familia es de Málaga, y que hay un boquerón más, junto con esos jugadores que vienen, y que tienen este sentido de pertenencia, y bueno, repetir a todos los jugadores, Manolo, muchísimas gracias, eternamente agradecido por todo, y el Málaga está por decir, y eternamente agradecido a nivel personal y profesional, y quiero acabar, muchísimas gracias jugadores, muchísimas gracias a vosotros. ¿Vale? A vosotros y a los del año pasado. Muchísimas gracias, junto con todo mi staff. ¿De acuerdo? Y aquí acabo. Gracias.